El Panchi, Rap Lauren, el malo palca Somo entero maraco, culiamos a los huecos, no a la mina Me comí una itena, su traleza en chile, en trina Tengo tú la chica como mandarina Oscarito habla de piernas y el culiazo en mi camina Este es Ananal Ren Yo quiero cuidarme a una abuela Pasar a comprarle su pañal De pasar a hacerle el manso ananal Tío, ven que te chupo el convena Yo quiero cuidarme a una abuela Pasar a comprarle su pañal De pasar a hacerle el manso ananal Tío, ven que te chupo el convena Yo me culio a un hunter Con mi chuto vencido Aquí anti maraco con el hoyo bien cocido Me tomo las botellas que tiene en el semen mío Y si voto mojón al water, tapo el baño Pa' que me pegue mi tío Hoy el único chupaco que a los cuatro años Con la bárbara ya hacíamos trío Y mi colloma está muy caliente Con los testículos fríos Tengo moqueando velcro en la punta del mío El presta el caquero Tengo mi corneta virgen con cuero Tuve que gulearme anciana en el cerro Y ahora gracias a Dios yo remojo el chimuelo Y el trejo tiene una pinta de ser patero Me dice más adentro y yo lo puse entero Me limpie el hoyo con los pelos Y a los cintros que me tienen buena Yo les chubo su sendón y que tu lazo Le meto hasta el brazo cagando en un vaso Mientras lo imaginazo Si veo un campo me viola hasta un vaso Lloro al embarazo A la guata le pego codazo Y yo me pajeaba viendo al chupete suazo Los haitianos lo están invadiendo Ni tu madre Yo quiero culiarme a una abuela Bajarle a chuparle la salla Lamele el chiquitín puro a ananal O le pongo la tula bien de pila Yo quiero culiarme a una abuela Pasar a comprarle su pañal De pasada ser el manso ananal Tío ven que te chupo el convena A una abuela le puse un chape Yo siempre le doy sin pena No he comprado lubricante No escupo el cae jamuela Puro que comen papilla Me dos hueás son la escena Tengo aquí el peajo Pico a mi me dicen El duca de oro Calzones pa' ser choro Se llenan a mi mano Languetazo en el hoyo No me obligan los su trío Te nunca chupado posto Si tu bailas tan solita Trenque y beso Bocamono Mi tío es como un toro Y se pone un panty rojo Sabe que tengo piscina Con rena cuajos con ojo Gustavo no son plantas En la calle Ambos cojo Ven y baila con el pancho Soy un hotel Benji Manojo Yo quiero culiarme a una abuela Pasar a comprarle su pañal De pasada ser el manso ananal Tío vindo que te chupo al convena Yo quiero culiarme a una abuela Pasar a comprarle su pañal De pasada ser el manso ananal Tío vindo que te chupo al convena El matiapona al panchi Chupando zorritas fuera de la casita Te miro la tiuquita Me culia mi pana Hiero su camita Comido comida de perrita Te creo que si está culiando Mi tía se pone celosa Se chupó la venosa La guata de esta guana está peligrosa Mi abuela maraca bien puta En el culo siempre se mete a los dedos Guata una culia Ya no te comas los fideos Si esto fuera una pornoa En la tula te tiro un peo Y que no pare el maragueo Culea, tongua culea Mi abuela mi pieza Pa' que nadie me vea El Dante puro, perro puro que se cuentea Robando a la abuelita Que me gano las monedas Tapasazorritas Vamos pa' la disco a chupar de uquita Vengo de la serena de la compita Visita, vamos a Borde Río Y a la tenis clarita En el ámbito yo me vengo Mis patas son de flamengo A la gordica de tuquera Haciendo cazuelas la tengo Y yo sin querer criando una abuela Tengo gimiendo Tengo los cocos cosillos Y en la esquina de mi casa Yo me vendo Prendas las velas Y saquen las pichulas Que mi tío Willy Robó un sushi Lo tenía metido en el culo Me lavé la chula en lavadora Yo tenía dos cocos Pero metí uno a la licuadora Y soy hueco ¿Y qué pasa? El Daddy Yankee ¿Quién lo conoce? El tío tuyo le hice un rebaje Que esta noche él y yo Vamos a hacer choribanes Yo quiero culiarme a una abuela Pasar a comprarle su pañal De pasar a hacerle el manso a nana Al tío ven que te chupo el con pena Yo quiero culiarme a una abuela Pasar a comprarle su pañal De pasar a hacerle el manso a nana Al tío ven que te chupo el con pena Ustedes saben ya Que ando con el Monroy Boys Dímelo Jaime Chupa diuca juvenil Oye Lugendo Contando los fardos Dímelo Benji Mi hermanito Brrr 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 Brrrr Gracias.